Bienvenidos a Jaén Audiovisual. El pasado mes de septiembre fue uno de los más importantes para el panorama cinematográfico jiennense, ya que se estrenaron largometrajes y cortometrajes realizados en la provincia de Jaén. Vamos ahora con los cortos que tuvieron su gran noche en la gala del cuarto rodando por Jaén. El jueves 22 de septiembre el nuevo teatro Infanta Leonor se vistió de gala para proyectar los ocho cortometrajes finalistas de este concurso organizado por la Diputación de Jaén. Este año las categorías de premios fueron ampliadas y por esto la elección de los galardonados fue más emocionante que nunca. Todo comenzó sorpresivamente con una divertidísima presentación a cargo de dos de nuestros actores más conocidos, Chema Trujillo y Cristina Mediero. Ambos consiguieron sacar más de una carcajada al público asistente, con su ácido humor que, sin llegar a ser hiriente, se atrevió a tocar temas espinosos. A continuación se proyectaron todos los cortos y tras una breve pausa los presentadores fueron llamando uno a uno a los agraciados de las distintas categorías y a los miembros del jurado asignados para entregar el galardon. Acertaría Carlos Aceituno con aquella quiniela que nos predijo hace tres meses. Pero creo que este año el palmarés va a estar entre Fanny de la chica, Antonio Bachiller, los compañeros de Reset y Pedro Lendine. Ahí se va a mover el palmarés. Me atrevería a decir, fíjate, que Reset se puede llevar RTVE. El gran ganador de la velada fue El curro, dirigido por los actores Antonio Bachiller y Beatriz Medina, que debutaron detrás de la cámara con esta comedia, llevándose el primer premio de 2.500 euros y el trofeo al mejor actor para el veterano Manuel Tayafé. El segundo premio, dotado con 1.000 euros, fue a parar a Reset, una cinta de ciencia ficción y misterio guionizada por J.M. Asensio y dirigida por Luis Gemoyano y Antonio Machado, que consiguieron el trofeo a la mejor dirección. Asimismo, Sules García recibió el trofeo a la mejor fotografía. A la deriva, de Fanny de la chica, directora jienense afincada en Nueva York, se llevó el premio al mejor corto provincial. Poculum, de Telmo Basterrechea, ganó el premio al mejor guión. Y Cicatrices del garitano Jesús Graván obtuvo los galardones restantes, es decir, el premio RTVA a la mejor videocreación andaluza, el premio a la mejor interpretación femenina, que fue para la actriz Laura de Pedro, y el de mejor banda sonora. Por desgracia, en un concurso siempre habrá ganadores y perdedores, y los nada desdeñables cortos, la mirada del búho de Rafael Cabrera, Tragantía de Silvia García y Venganza pero con amor de Pedro Lendínez se fueron de vacío tras la gala. Desde Jaén Audiovisual queremos felicitar a la organización del festival por haberse decidido a incluir categorías tan importantes dentro de la creación cinematográfica. Y les animamos a que incluyan nuevas para el año que viene igual de importantes como el sonido, la producción u otras muchas. En otro orden de cosas, el pasado 30 de septiembre, el diario Jaén otorgó en la universidad los premios Jaén Joven 2016. Y uno de nuestros socios más activos, el actor y director Carlos Aceituno recibió el premio Cultura por Bandera. ¡Felicidades! ¡Gracias! El sábado 8 de octubre, a las 8 y media de la tarde en el nuevo Teatro Infanta Leonor, se estrenó el tercer largometraje de nuestro compañero Juan Antonio Anguita, Salpicados por el Desastre, que tuvo su preestreno el pasado mes de septiembre en el certamen audiovisual de Cabra. Como el actor Antonio Mayans nos avanzó en el anterior programa, los jienenses pudieron disfrutar el pasado martes 13 del estreno del largometraje La ama de Luis Gemoyano, que se había estrenado unos días antes en Estepona, dentro de la Semana Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol, donde se llevó los premios a la mejor banda sonora y la mejor fotografía. En este festival también estuvo otro de nuestros compañeros, el uvetense Lucas Hidalgo, como nominado al mejor cortometraje por La última cena. Estas imágenes pertenecen a la proyección de La ama, en los multicines La Loma, donde hacía tiempo que no se reunía tanta gente para un estreno que contó con fotocall, alfombra roja y la asistencia de sus directores y de prácticamente todo el equipo artístico. Tras el pase de la película en dos salas que prácticamente completaron su aforo, el equipo respondió a las preguntas que los espectadores tuvieron la oportunidad de hacerles, en un coloquio muy ameno. Nosotros también contamos con una presencia especial hoy, y es la de Luis G. Mollano, codirector de esta película, quien nos va a contar todos los detalles de su realización en... la entrevista. El crimen es una placa y yo soy el remedio. Luis G., sabemos que no eres muy amigo de estos interrogatorios, pero reconoce que si algún mes te tenía que tocar a ti, era este. Gracias. Centrándonos en la AMA, háblanos de su rodaje en el verano de 2014. Bueno, pues hace tiempo ya de aquello, pero bueno, sí hay una cosa inevitable de recordar, es que fueron tres semanas, la última de agosto, las dos primeras de septiembre, que fueron muy duras, con 45-46 grados, un calor insoportable, treinta y pico personas encerradas en una habitación, la mayoría de ellas. Y bueno, mucho sudor, mucho sufrimiento y la verdad es que... pero muy contentos, siempre lo digo. Aunque sufrimos, el resultado como ha merecido la pena, eso queda al final como algo bonito. Ha sido una postproducción complicada, ¿no? Dos años ha tardado tu película en salir del horno. Sí, ha tardado porque, bueno, al no tener tampoco muchos recursos económicos, pues hemos tenido que tirar de inventiva para poder sacar a flote la postproducción. En este caso, pues el montador estaba en Bilbao, el estalonador en Madrid y yo en Jaén. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, intentábamos compaginarnos por medio, gracias a internet y ha sido difícil, hemos tardado, pero al final, bueno, los resultados creo que han quedado muy bien. Y háblanos de qué sensaciones has tenido al verla por primera vez ante el público en Estepona el 9 de septiembre. Pues muy sencillo, no me dejaron verla. ¿Y las sensaciones al verla con casi todo el equipo en la provincia en la que se rodó, Jaén? Bueno, ahí sí me dejaron verla y la verdad es que muy bien porque en un principio llenamos una sala, la sala 1 y luego el cine, un CC, nos dejó la sala 7 y la verdad es que muy bien, pues se llenaron las dos y la gente salió contenta. Y bueno, al ser una producción giérnense con equipo de Jaén, pues la gente estaba muy feliz, un ambiente muy positivo, que es lo que me gusta en cada rodaje y en cada estreno. ¿Ha tenido buena acogida el último pase que hiciste ahí en Madrid, el 30 de septiembre? Pues sí, mucho mejor de lo que esperábamos porque el 30 se llenó prácticamente al poco tiempo de poner la entrada a la venta y nos dieron el sábado 1. Y también, tan buena suerte que también tuvimos buena acogida y si no pasa nada volveremos al Cine Artistic Metropol que también le damos la gracia porque nos dará otras dos nuevas oportunidades, dos nuevos rounds en este combate. La dificultad de producción, de rodaje y de post-pro, ¿te han desanimado a la hora de afrontar un futuro segundo largometraje o todo lo contrario? No, no, todo lo contrario. Un rodaje siempre es desmotivante por una parte y una vez que ya estás muy desmotivado dices, hostia, ya no vuelvo a hacer nada más. Y de pronto dices, no, qué carajo. Pero fíjate, qué criatura has sacado. Y cuando la ves andando dices, no, no, pronto va por la segunda. Y eso, pues tenemos en el horno la segunda que saldrá, esperamos, empecemos a rodar en breve. Pasando ahora a Reset. ¿Estás contento con el resultado del corto? ¿Es un corto que te gusta? Esto es como preguntarle a mi madre si está contento con su hijo. Va a decir, joder, mi hijo es más poco a poco que el copón. Entonces, evidentemente, yo no puedo hablar mal de mi hijo. Pero honestamente estoy muy contento con el corto de Reset. Bueno, hicimos un buen equipo que estoy eternamente agradecido a ellos porque, bueno, se entregaron a tope un fin de semana. Ya se sabe, es muy duro para rodar un corto y muy contento con esta criatura que ha salido Reset y, bueno, y los premios. O sea, que mejor imposible. Suponemos que fue emocionante para ti que se llevara la mejor fotografía, el segundo premio de 1000 euros y, sobre todo, el premio a la mejor dirección. Compartido con Machado. Hablamos de la gala del rodando. Bueno, siempre digo que el mejor premio no es la mejor dirección para los que nos dedicamos al audiovisual. El mejor reconocimiento es cuando te dan el mejor o es un segundo premio por mejor cortometraje porque esto es un trabajo en equipo y tan importante es el de arriba como el de abajo. Sin el de abajo, el de arriba no hace nada. Y respecto al rodando por Jaén, evidentemente, bueno, pues me presenté en el primero, que fui finalista, me presento en este. Han crecido el concurso. Ha crecido y, aunque todavía tiene pequeñas carencias, muy salvables, pues yo creo que al final quedará un concurso magnífico en un par de años. ¿Cómo puedes compaginar todo este trabajo con temas teatrales, documentales, etcétera? Pues, bueno, muy sencillo. Yo tengo un lema que no me falla nunca y es trabajar, 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 trabajar. Si no te enteras, te lo repito otra vez. Trabajar, 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 trabajar y trabajar. Muy estricto, levantarse de 8 a 9, parar a comer, una siestita y trabajar hasta la noche. En la sala Artística y Metropol de Madrid, en donde se puso la AMA, pudimos ver tu Killer Mexillón. Tienes un corte pendiente de estreno titulado Sugestión y, aparte, está a punto de ver la luz, el jardín de los sueños. ¿Nos dejamos algo? Sí, evidentemente sí. Tenemos un documental sobre una cooperativa de aceite, San Vicente de Mogón, en la que esperamos que el mes que viene podamos también estrenarlo. Así que, bueno, el mes que viene, el siguiente, estamos llenos de estrenos. Recomiéndanos una película de tu libre elección y hablanos un poquito sobre ella. No tengo dudas. El, de Luis Buñuel, es la película que recomiendo a todos y todas porque, bueno, es una película que vi en mi más tierra infancia y me marcó y desde entonces la tengo como una obra culmen del cine. Es un thriller, evidentemente tiene su punto surrealismo de Buñuel. Y eso es lo que me hace que cada visionado cambie para mí. O sea, cada vez que veo la película es, ostras, qué película ha hecho Don Luis. Y, evidentemente, le recomiendo sin lugar a duda a él, de Luis Buñuel. Pues, gracias. Y esperemos que tu siguiente largometraje crezca tanto en ambición como en éxito. Seguro. Y ahora, un poco de agenda cultural. Tomad nota. Próximamente se estrenará el documental Historia de un olvido, realizado por la Asociación Círculo Ánimas y dirigido por Carlos Aceituno, en el que se denuncia a través de múltiples entrevistas el estado de abandono del casco histórico de nuestra capital. Estad atentos a nuestra página de Facebook, pues allí indicaremos el día, la hora y el lugar de los mejores actos de esta proyección, que no os debéis perder. Otras dos asociaciones culturales enfocadas al cine han comenzado su temporada de proyecciones gratuitas. Por un lado, los Chicos de Cine Sin Fin programan clásicos de diversos géneros en el Salón de Actos de la Asociación Española contra el Cáncer. Por otro lado, el foco Henri Langlois proyecta diversas películas de temática social en el Salón de Actos de la Universidad Popular de Jaén. Ambas asociaciones tienen página de Facebook, donde podréis consultar la programación y el horario de estos cineforum. Y ahora nos ponemos clásicos para recomendaros una pieza que no se podría considerar actual o tal versí. Sea como sea, lo hacemos como homenaje a nuestro entrevistado de este mes, fan incondicional del surrealismo. Aquí tenéis el corto del mes, un perro andaluz. Quiero la cabeza de Alfredo García. En 1929, nuestro cineasta más grande y prestigioso, Luis Buñuel, debutó en el mundo del cine con un cortomudo y surrealista producido y estrenado en Francia, que a día de hoy es estudiado en las escuelas de todo el mundo. 17 minutos de un puro e impactante sin sentido co-guionizado nada menos que por Salvador Dalí, hacen de este film un deleite visual para los amantes del onírico y del surrealismo más esencial. Y así llegamos al final de este programa. Os recordamos que nuestras cuentas de Facebook y Twitter esperan recibir vuestras aportaciones y comentarios. Y también os podéis suscribir a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que sucede con el cine de nuestra provincia. Ya sea en Pegalajar, en Menatae, en Aliaquemada o en Espeluí, si es de Jaén y si es audiovisual, nos interesa. Larga vida y prosperidad. Menatae O Gracias por ver el video.